Señora, ¿estás contenta? Buenas noches. Sí. Buenas noches, Iv. Buenas noches, televidentes. Estoy muy contento de la memoria de Turende, que dos años pasaron una clase en Maristela que quería hacer la clase. Hay gente que no había visto que había solo 16 personas en la clase. Pero estamos contentos. Estamos muy contentos. Y tenemos un diploma. ¿Qué pasa si no iba a parar la clase? No, no. Pero gracias a Dios que no está luchando. Entonces, no pasa. ¿No iba a parar la clase? No. Pero nuestros hijos no están basados, por el motivo que no me enseñan. No. 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 a lograr lo que nos ha logrado. Me dañe, opinamos que no potei, pero... ¡Hopi, danke! E' tempo el Minister Janssen. ¡Hopi, opi, opi, danke! Esa aquí está el regalo, no pa' nosotros sino pa' Etampe. Nos yunan tur a Slag. ¡Danke!